¡Y compañero, papá y mamá! ¡Hey! ¡Bravo! Gracias, gracias. Mi esposa Gloria me va a dedicar a una canción que me encanta. Hermosísima canción. Me la prometió un día en mi cumpleaños. Y vamos a cantar. Más bien ella la va a cantar. ¡Hola! Me dio compañero. Se llama La Paloma. Una canción preciosa una pieza clásica hermosa. ¡Viene de ahí! ¡Amor mío! ¡Mi cenicienta! Aquí está tu príncipe azul escuchando esa canción. La Paloma. Tu amor es lo más hermoso que conocí. Tu amor es lo más bonito que tengo yo. Si está tu amor a mi lado yo soy feliz. Por ti siento que está el cielo en mi corazón. Tu amor es lo más hermoso 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 que conocí. Tu amor es lo más bonito que tengo yo. Si está tu amor a mi lado yo soy feliz. por ti por ti siento que está el cielo en mi corazón. ¡Eh! ¡Bravo! ¡Eh! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias mi amor que hermosa canción. Te agradezco mucho. Tiene una letra preciosa y una música hermosa. ¡Eh! ¡Bote! Esto es amor Esto es Amor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Quince años de gran amor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡No somos cumpleañeros! ¡Estamos festejando nuestros cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños papá y mamá! ¡Eh! ¡Bravo! ¡Eh! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias hijos! ¡Feliz cumpleaños de 15 años de gran amor! ¡Eh! ¡Bravo! 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 ¡Hijos! Estamos festejando nuestros cumpleaños. ¡Somos cumpleaños! ¡Somos cumpleaños! ¡Somos cumpleaños! ¡Somos cumpleaños! ¡Festejamos los dos cumpleaños porque Gloria y yo cumplimos años. Ella en marzo y yo en abril. Estas flores, mi amor, las compré especialmente para ti. ¡Muchas! De tu príncipe azul a celicienta. ¡Mira qué bonitas! ¿Te gustan? ¡Hermosas! ¡Brancas con azules! ¡Son azules como el príncipe azul! ¡Como el príncipe azul! Algo muy importante es también mencionar que estamos festejando nuestros quince años de gran amor. Estamos festejando quince años. Somos quinceañeros. Son nuestras bodas de cristal. Estamos festejando nuestros cumpleaños. Vamos a festejar nuestras bodas de cristal durante toda la primavera y todo el verano viajando para disfrutar y festejar quince años de gran amor. ¡Feliz aniversario de quince años de gran amor! ¡Eh! ¡Bravo! 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 ¡Mi amor! ¡Falto un regalo! ¡Falto un regalo! ¡Eh! ¡Vamos a beber! ¡Mi ave! ¡Que lo hagan! ¡Y salen! ¡Vamos a ver! ¡Chao! ¡Aquí desde... Sí, Oliver le echó el ojo luego y luego y dijo... ¡Ajá! ¡Ese fraquecito es para dulce marina! Gloria y Judith. También es de sirena, mija Te vas a disfrazar de sirena Igual que tu mamá Y aquí están los dos disfraces Que próximamente vamos a estrenar Hermoso, mija Tú, mi princesa hermosa El mundo eres para mí Tú, mi canción preciosa Mi cantar ha nacido en ti Tú, mi princesa hermosa El mundo eres para mí Tú, mi canción preciosa Mi cantar ha nacido en ti Mi canción preciosa ¡Sí! ¡Dulce! ¡Dulce Marina! ¡Bebé! ¡Bebé! Estamos festejando nuestros cumpleaños Vamos a festejar Nuestras bolas de cristal Durante toda la primavera Y todo el verano Viajando Para disfrutar Y festejar 15 años de gran amor Desde luego en compañía de nuestros hijos Vamos a hacer un viaje Fantástico De festejo Vamos a ir A otro lugar donde Hace mucho calor Tal vez Arriba de 35, 40 grados centígrados Y vamos a recorrer todos los mares Desde el mar Frío de Alaska Hasta las tibias aguas del Pacífico Vamos a andar en tren En avión En camión En ferrocarril Vamos a A usar caballo Y hasta burritos Para llegar a nuestros destinos Que queremos hacer un viaje muy largo Vamos a andar en caballo Vamos a andar en elefante Vamos a andar en camello A donde más iremos Y desde luego Siempre festejando Nuestros 15 años De gran amor Música 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 Seguimos festejando Nuestro cumpleaños Salud mi amor Pide un deseo Ahí va Deseo ¿Eh? ¿Dónde? ¿Allá? Ahí va ¡Ah, ja, 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 bravo! ¡Eh! Se llega, se llega ¡Eh! La otra copita, la otra copita ¡Quince años de gran amor! ¡Eh! Bodas de cristal ¡Feliz cumpleaños de amor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué deseo! ¡Qué mejor deseo! ¡Quince deseos! ¡Porque son 15 años! ¡Salud! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Vale! ¡Feliz cumpleaños de amor! 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 La, 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 la Esto es amor Esto es amor ¡Bravo! ¡Quince años de gran amor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Estamos festejando nuestros cumpleaños! Estamos felices festejando nuestros cumpleaños Además de todo, festejamos quince años de gran amor Son nuestras bodas de cristal Somos quinceañeros porque estamos festejando quince años de gran amor Estamos festejando vestidos de la Cenicienta y del Príncipe Azul Música Sécu科 Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién quiere pastel? Vamos, la primera rebanada me la va a dar gloria para su príncipe azul. ¡Feliz compañero papá y mamá! ¡Bravo! Gracias, gracias hijos. ¡Feliz aniversario de 15 años de Gánamo! ¡Feliz aniversario de 15 años de Gánamo! Dice, ahorita digo lo que dice, pero el dibujo es hermoso. El príncipe arrodillado ante la princesa es hermoso. Que dice, Gloria y Luis, te amo mi vida, gran amor, deseándote un día lleno de felicidad en tu cumpleaños. Un día lleno de amor, póngala en tu cumpleaños y además mucha felicidad. Nuestras bodas de cristal, nos vamos a festejar, nuestros cumpleaños y bodas de cristal. Y el mejor regalo que podemos tener es tener a nuestros hijos aquí. Y dulce, marina, gloria y judí. Mi esposa Gloria me va a dedicar una hermosa canción. Y yo le voy a ayudar a cantarla. Y en compañía de nuestros tres hijos, Luis Ángel, el primogénito, Oliver Augusto y dulce, marina, gloria y judí. Tu amor, tu amor, tu amor, es lo más hermoso que conocí. Tu amor, tu amor, tu amor, es lo más bonito que tengo yo. Si está tu amor a mi lado, yo soy feliz. Por ti, siento que está el cielo en mi corazón. Yo te voy a querer toda la vida. Dime que tú también, vida mía, vas a quererme así. Siempre así, siempre así, por siempre así. ¡Feliz aniversario de 15 años de Gana Moe! ¡Sí! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! Música Por los 15 años de gran amor Y es de princesa Y es un anillito precioso que te conseguí de princesa De princesa, mira que hermoso Así que espero que te guste Mi amor, falta un regalo, falta un regalo Básamela bebé, me abre Que lo abra, que lo abra Que lo abra, que lo abra Que lo abra Espero que te guste mi amor Es para que lo festejes próximamente Como princesa que eres Hermoso Muchas gracias, espero hermoso Felicidades Un regalo a mi amor Para mi, que es esto Mira que bonitas, las vamos a estrenar Para nuestra cama Tu vas a dormir con la almohada de Mickey Y yo con la almohada de Mimi Gracias mi amor Que regalazo me diste Porque aquí Te entrego este regalo Espero que te guste Que lo abra, que lo abra Que lo abra, que lo abra Que lo abra A ver, vamos a ver Chao Aquí desde Música 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 Christians Oliver le echaron office luego luego y dijo Jajah mija, te vas a disfrazar de sirena igual que tu mamá y aquí están los dos disfraces que próximamente vamos a estrenar hermoso un saludo un saludo un saludo un saludo pero yo ya se lo conseguí lo encontré, se lo medí y le quedó entonces quiere decir que ella es mi princesa yo soy su príncipe azul te voy a dar una tarjeta me detiene las flores y yo le voy a dar una tarjeta mamá preciosa que la quiero además presumir porque yo la hice es una tarjeta que tiene un mensaje precioso te quiero decir mi vida mi amor, gloria yudith que he sido el hombre más feliz en 15 años que ha sido una bendición de Dios tenerte cerca de mí y te agradezco profundamente que me hayas dado tres hermosos hijos dos varones dos varones y una bebé una niña preciosa dice ahorita digo lo que dice pero el dibujo es hermoso el príncipe arrodillado ante la princesa siga siendo el gran amor de mi vida le estoy dando las llaves de mi corazón y yo digo sí y ella dice sí también te doy las llaves de mi corazón y aquí están nuestros corazones entregándose llenos de amor esto es amor mi amor te tengo otro regalo que te voy a entregar espero que te guste elegido por tus hijos y por mí a ver la cenicienta encontró sus papos bravo le encantan los zapatos le encantan los zapatos de la cenicienta le quedaron yo soy su príncipe azul ya vienes a mi Dulce, dulce marina Bebé 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 Entre Luis Ángel y Oliver, mientras yo estaba eligiendo el de mamá, compramos el de la princesita Mira que hermoso Como sabemos que te gusta peinarte muy bonito Y cambias tu peinado constantemente, te peinas como las princesas Te regalamos este estuche Que hermoso Una porra Chiqui te voy a la bimbomba A la vio, a la vau, a la bimbomba Mamá, su triviano ¡Bravo, bravo, bravo! Empezamos también ya desde ahorita a festejar el 10 de mayo del 2019 En unos días vendrá el Día de las Madres Estamos muy orgullosos de mi esposa Gloria De mi amor, porque es una gran madre Que es una mamá fantástica Sus hijos, Luis Ángel Oliver Augusto Dulce Marina Están felices Festejándola ya desde ahorita Festejando nuestros 15 años de gran amor Y al mismo tiempo vamos a festejar El Día de las Madres Una porra A mi esposa Gloria La madre más increíble que yo conozco Chiqui te voy a la bimbomba Chiqui te voy a la bimbomba A la vio, a la vau, a la bimbomba Mamá, mamá Ra, ra, ra Feliz Día de las Madres Gloria Te seguimos festejando Y te vamos a festejar durante todo el año Todos los días Eres una esposa maravillosa Y una gran madre Felicidades 15 años de gran amor Bodas de cristal Eres una esposa maravillosa Festejando los cumpleaños de papá y mamá Eres una esposa maravillosa Abril este de 2019 Eres una esposa maravillosa 15 años de gran amor 15 años de gran amor Bodas de cristal Bodas de cristal Papá y mamá noviando La cenicienta y el príncipe Adiós 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Papá y mamá noviando, festejando 15 años de gran amor, abril de 2019, 15 años de gran amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!